Visita los tesoros del mundo antiguo como nunca antes los habías visto. Explora con Bethany Hughes las maravillas de Egipto y la tristemente famosa Pompeya. Y descubre los objetos más valiosos de todas las épocas en el estreno de Tesoros de la Antigüedad el lunes 2 de noviembre a las 10 en National Geographic. Gracias por ver el video.